¿Cómo así que se les pierden los datos? Nada, ve. ¿Va que ustedes no les da la mente? ¿No han reflexionado qué es lo que quieren? Yo, como se ama a ahorrar, compro los paquetes Movistar porque son como me gustan. Lo que pasa es que yo paso conectado todo el tiempo y estos paquetes son los que más me duran porque tienen más vigencia. ¿Y qué pasa? Pues, yo no lo voy a andar negando. A mí no me gusta pasar conectado. A mí me encanta. Y yo aquí tengo más gigas con estos paquetes. Conéctense ya al mío si quieren, hasta para darles puedo. Para jugar, para estar en línea. Bueno, la verdad es que sí, aquí humildad salió del chat. Yo me la pico porque tengo más aplicaciones. Musiquita en Spotify, foto en Instagram y TikToks a cada rato. Aquí el que sabe se divierte, pues el truco es que compro mi paquete antes que se me termine y acumulo datos y minutos. Así fresco me compro el paquete de 4 pesos que me da 6 GB por 10 días de vigencia. Por eso, pasate a Movistar porque con Movistar tenés todo lo que amás. Movistar tenés todo lo que amás. ¡Suscríbete al canal! Gracias.